¡Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre! Y qué feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron visitas inesperadas Una se quedó conmigo, las otras iban de pasada Unas caras con el sombro y otras más desfiguradas El doctor viene camino, de seguro ya no tarda La esperanza se te aviva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba ¡Gracias! ¡Gracias! Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba peritaje, señor, ahora le contesto Solo dejé que la cuaje Y es que cómo se prepara para dejar esta vida Si yo no comprendo esto y ya estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva La esperanza se quedaba, pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto y el suero por segunda Como una fiera que a un lado puede perder el cuero El doctor ya está llegando Preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo Espero y no haya inconvenientes Por si acaso no la libro Algo más quiero pedirles No me cierren, no me cremen Por si ya no quiero morirme Y es que en casos como este Siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel Es tiempo de despedirme ¡Alfredo Líos! Compao, muchas felicidades Alfredo Otro exitazo más Gracias, gracias Pues ojalá lo vamos lanzando Exclusivo por acá Buenísimo el tema, ¿de dónde nace la inspiración Alfredo? Pues obviamente trae algo de la vivencia de un servidor Pero sobre todo yo creo que Pues que no ha pasado por un hospital Y de verdad que es muy desesperante Traté por ahí de plasmar, de calmar mi ansia Lo que yo traía Y pues se me presentó por ahí el papel Como dice la canción Y salió Buenísimo Por cierto, les mandamos un saludo A toda la gente que está en estos momentos En los hospitales Viendo Nuestro Platanito Escuchando a mi compadre Alfredo Olívar Gracias a todos ustedes Alfredo, gracias por haber estado aquí En Nuestro Platanito Gracias a todos y si Gracias a todos ustedes